Llegamos a oportunidades, atentos, porque hay vacantes de trabajo en atención al cliente. Acá les contamos cómo pueden aplicar. En oportunidades de trabajo a nivel nacional, vaya a la página talento.arturocalle.com. De clic en Conoce los detalles y aplica aquí. Lea con atención la descripción y requisitos de la convocatoria, que no requiere experiencia. Tenga presente que la contratación es directa y solo puede aplicar mayores de edad. Atentos, las vacantes están disponibles en Bogotá, Girardot, Ibagué, Madrid, Cundinamarca, Neiva, Pasto, Tunja, Villavicencio y Yopal. Además, tenga presente que algunas de las funciones será apoyar la organización y cuidado en los puntos de venta. Y mucho ojo, la empresa no pide dinero a cambio de postular al cargo que desee. Y muy importante, recuerden que si quieren seguir informados 24-7, nos encuentran en todas nuestras redes sociales como en TVC Noticias.